Venid, 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 vale, se van, se van, fijaos como saltan, vale, venid, no vienen, ey, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo video y hago algo que muchos me habéis pedido y es una serie de Minecraft, estamos en el primer episodio de mi survival y bueno, me ha aparecido aquí y si, tengo esta skin, siempre he tenido esta skin, no me la pienso cambiar y bueno, hemos aparecido en una especie de montaña con un río, quiero creer que es un río que acaba en un lago, super, no sé, esto es super raro, tenemos que pasar nuestra primera noche y tenemos que recolectar un montón de materiales porque no tenemos absolutamente nada, pero bueno, antes que nada, si os gustan este tipo de videos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes, suscribiros si no lo estáis y debería empezar a pillar un poquito de madera, vamos a empezar a coger madera para todos, lo que vienen siendo los crafteos, no sé dónde voy a empezar a construir mi casa, de hecho, no tengo ni la más remota idea porque, vamos a ver, vamos a investigar, vamos a investigar a ver que hay por aquí, eh, agua, vale, ahí hay como, hay una mamorra, no sé, no sé, parece algo raro que hay por allí, bueno, vamos a ir empezando a recolectar materiales, vamos a ir pillando un poquito de madera, esta madera además, la odio, me parece de un color horrible, pero bueno, vamos a ir haciendo una mesa de crafteo, perfecto, no sé para qué, vale, no sé para qué sirve, ah, digo, no sabía para qué sirve este libro, quiero cerrarlo, vale, vamos a ir creando, eh, vale, aquí está, perfecto, una mesa de crafteo, parecen ladrillos en lugar de, de una de estas, de una mesa normal, vale, vamos a ir poniéndola por aquí, y vamos a ir creando un poquito de materiales, lo que viene siendo el hacha y el pico de madera y una espada, más que nada, pues, bueno, para sobrevivir a primera noche, que no sé lo que me puede salir, vamos a ir rompiendo todo esto, vale, perfecto, y ahora sí tenemos para todos las cosas que quería, vamos a ir creando los palitos, ahí está, eh, creo que necesito, ahí está, cuatro más, vale, eh, creo que con esto me alcanza, creo, para todo, vamos a ir poniendo palito, palito, vale, tengo el pico, vamos a crear una espada, perfecto, y vamos a crear un hacha, eh, ¿cómo era el hacha? Vale, creo que era así, no, eh, chicos, creo que tengo un serio problema para crear un hacha, estoy prácticamente seguro de que creía que era así, eh, eh, no, vale, para dejarme que, vale, ya, ya me acuerdo, ya me acuerdo de cómo era el hacha, eh, no tenía, no, no, no me acordaba, vale, no me acordaba de crear lo más básico, vale, vamos a llevarnos esta mesa, no sé cómo será por la noche, porque probé un, bueno, bueno, el mundo está creado en un modo de juego que no es, eh, ni, eh, ni normal, ni hardcore, es algo como raro, por así decirlo, vale, vamos a ir, bueno, vamos a ir investigando por aquí a ver qué hay, no es que me haga especialmente gracia el bioma de desierto, pero vamos a ir investigando por aquí, vale, parece que eso es una cueva, os quiero creer que es una cueva, me voy a morir de hambre, como no encuentre lo que viene siendo algo para comer, vale, vamos a ir corriendo, pero no tengo ni la más remota idea de qué puede haber, porque es que, literal, no he encontrado nada ahí como biomas, muy largos, pero que muy largos, pero no tengo prácticamente nada, ah, aquí hay un conejo, esto de la comida, eh, vale, se va, vale, a ver, venid, 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 vale, se van, se van, fijaos cómo saltan, vale, venid, no vienen, ey, vale, se van, ey, pero venid, pero venid, no mueren, ey, no, en serio, qué está pasando, por qué no mueren, ey, a ver, estoy empezando a tener serios problemitas con esto, se está escapando, se está escapando, mirad, eh, me está, a ver, dónde está, ahí está, vale, 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 no, 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 a ver, no consigo, no sé, no sé, no sé, no sé, no consigo darle, pero a ver, pero en serio, qué le pasa al conejo, ey, no puede ser, a ver, a ver, vamos a dejar al conejo así, porque llevo un minuto intentando matar a un conejo y creo que no he logrado nada, es que no sé, se mueve como muy rápido, vamos a ir dejando, lo vamos a dejar por ahí, vamos a intentar buscar algo de comida, porque es que literal no sé qué puede haber por aquí, pero no encuentro absolutamente nada, nada, fijaos, es como todo súper desierto, todo, no sé, como biomas súper largos, pero nada que me pueda llegar a interesar, vale, subimos por aquí, subimos por aquí, hay piedra, vamos a pillar un poquito de piedra, creo que me voy a morir de hambre, no sé, tengo la seria, la seria sensación de que me voy a acabar muriendo de hambre el primer día, no sé por qué, pero no encuentro animales, no encuentro absolutamente nada de nada y vamos a ir pillando por aquí un poquito de piedra, vale, perfecto, no voy a tomar mucha más y voy a ver si en este bioma capaz hay algo más de animales, pero no sé, no sé si va a haber, a ver, en serio, hay una aldea, vale, aquí hay una aldea, aquí hay una aldea, vamos a ir hacia la aldea, a ver si, no sé, si podemos encontrar, aunque sea, algo de comida, no necesitamos construir, al menos en este primer episodio, un refugio, porque ahí hay patos, espero que el pato no corra tanto como el conejo, porque si no, en serio, no sé, se va a acabar la serie en el primer episodio, vale, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, en serio, en serio, ¿qué le pasa a los animales en este juego? que huyen tan rápido, a ver, a ver, fijaos, le doy, ah, este murió rápido, vale, vale, perfecto, esto murió, esto está muriendo rápido, vale, ah, murió rápido, no, no, no fue algo excesivamente difícil, vale, ya tenemos como para poder alimentarnos, vamos a ir por aquí, uff, os juro que pensaba que me moría, no sé, que en el primer episodio iba a morir, hay una construcción que está bastante, bastante buena, de hecho, fijaos, eh, sí, mal, no, está buenísima esta construcción, vale, aquí hay granja, hay, bueno, hay un montón de cosas, creo que esto es trigo, sí, ah, no, es pan, bueno, es trigo, vale, perfecto, vamos a ir recolectando, estos son nabos, sí, de hecho, sí, vale, bueno, tenemos comida de sobra, vamos a ir bajando por aquí, con cuidado, creo que hay un montón de aldeanos, eh, bueno, no me interesa, eh, vamos a ir por aquí, vamos a ver si hay más granja, vamos a investigar un poquito, porque de hecho, bueno, aquí hay un montón de zanahorias, vale, chicos, es decir, creo que no voy a tener que matar animales en semanas, tengo un montón de zanahorias, tengo un montonazo de cosas, vale, vamos a comer un poco de zanahorias, bueno, dentro de lo que cabe, eh, llena bastante, pero me gustaría, no sé, construir algo más, voy a poner mi mesa de crafteo por, no sé, eh, por aquí, va, por aquí mismo, y vamos a empezar a conseguir cositas de, de piedra, vamos a crear más palos, vamos a pillar el pico de piedra, espada de piedra, y por ahora no sé qué más, porque por ahora tampoco es que necesite mucho, mucho más, me vendría bien, ¿qué quieres? ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Qué me vendes? Eh, no me vende nada, vale, vamos a pillar un poquito de carbón, que no tengo absolutamente nada, para poder cocinar, vamos a, vamos también a hacer un horno, que es que no hemos hecho prácticamente nada, y después de eso, vamos a intentar construir, bueno, no sé si construir, pero tendría que empezar a hacer una base o en algún lado una base secreta, al lado de la casa de los aldeanos, o algo así, para poder protegerme también en la, en la noche, porque es que, creo que va a llegar la noche dentro de poco, no sé si dentro de poco, pero no me voy a poder proteger, vale, voy a crear el horno, vale, perfecto, tenemos el horno, y voy a dejar el horno por aquí, vale, vale, estoy escuchando ruido de, de zombies, eh, se va a hacer de noche, se va a hacer de noche y para porque no tengo ovejas, y si no tengo ovejas, no tengo lana, y si no tengo lana, no tengo cama para poder pasar la noche, así que estoy en un pequeño problema, vale, voy a picar un poco más, vale, el aldeano se ha venido a vivir conmigo, no entiendo qué quiere, te puedes ir, por favor, en mi casa, eh, vamos a ver si en una de estas casas hay alguna cama que podamos robar, porque creo que de hecho debería poder haber alguna cama para robar, pero no sé, vamos a ver, aquí hay librerías, eh, pero camas no hay, vamos a buscar más, vamos a buscar camas, a ver si podemos encontrar camas, y si no, pues tendré que pasar la noche encerrado en una de las casas de los aldeanos, porque si salgo creo que acabaré muriendo, vale, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí, por aquí, no veo, vale, ese es un enderman, ese es un enderman, o es un árbol, estoy flasheando, es un enderman, no, no era nada, aquí hay vacas, de hecho creo que como es la primera noche no me deberían salir muchos zombies ni nada, vale, ahí hay un creeper, vamos a subir, eh, la luz, porque es que prácticamente no veo nada, vale, ahora creo que debería haber más, ahí está, perfecto, ahí hay un creeper, aquí hay un montón de vacas, vamos a matar a las vacas para que nos den comida, eh, no, en serio, no sé, no sé por qué, vale, hay un enderman, no lo mires, no lo mires, no lo mires, vale, creo que debería irme, porque me van a matar, de hecho no tengo nada, nada, pero absolutamente nada de armadura, ahí hay por ahí un creeper, un enderman, y no veo mucha cosa más, hay una cueva por ahí, está el creeper aquí feliz, eh, vale, hay un arquero, vale, 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 cuidado, uff, pero debería buscar o debería intentar a ver si veo ovejas, porque, vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado, vamos a matar al esqueleto, vale, 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 a ver si no, no, creo que, creo, creo que me va, no, en serio, me va a acabar matando, no, 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 a ver, vale, perfecto, uff, eh, vale, vale, me ha dado una medalla, pero, creía que me había dado, esto que es, vale, es un ejército de esqueletos, vale, nos vamos a ir, nos vamos a ir de aquí, corre, 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 y vamos a escapar, vale, cuidado, vamos a una casa de un aldeano donde, que tenga puerta, porque si no, vale, este, este tiene puerta, si, vale, perfecto, uff, vale, que tenemos, tenemos un montón de zanahorias, tengo vida, tengo bastantes cositas, debería crear un cofre, pero bueno, y estoy lleno de flechas, de hecho, pero bueno, chicos, os digo que hasta aquí vamos a llegar en el primer episodio, hemos hecho bastantes cosas, hemos encontrado una aldea, bueno, nos han dado flechas, nos han dado flechazos, mejor dicho, por todos lados, pero bueno, os digo, como he dicho, que hasta aquí vamos a llegar, si os ha gustado, no olvidéis dejar muchos likes, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en un nuevo vídeo, un saludito, y hasta pronto.